Trabajaba en el Filling Piano Arque, es una cosa que hizo historia aquí en la Cámara de Cáceres. Mira, estaba una noche cantando así, y en la penumbra, en la canasta de más, la gente que estaba así. Y ahí estaba Armando Viara el dueño, el de Gossier, ¿cómo se llama?, Walter Martínez, y otro chiquitico. Él canteó un bolero que se llama Perdóname, de Manzanero. Y de repente ese chiquitico se paró, y me dice, ¿Usted puede cantarme una canción que no sea mío? El Armando Manzanero. Y me quedé así. Un día estaba cantando, Vámonos pa'l monte. Y cuando me doy cuenta, Oscarcito Rojas, un conguero, me dice, Alfredo, mira, mira pa' allá, mira pa' allá. Cuando veo a Cierpemita, de Valdez Pósito, afuera, en la carina, estaba Edith Palmier. Le pidió permiso y tocaron a cuatro hermanos. Y yo cantando, que hubo un manito. Un día estoy cantando un manicero, y se subió el himno frías. Yo quisiera tener todas esas formas guardadas, nadie tomó fotos, nadie fumó. Pero, eso fueron cosas increíbles. Pero me fui, me fui, me fui un día. No contentoso. ¿Qué éxitos tuvieron? Bueno, un éxito local, en el sentido de que los días de la madre, los días de este, los de todo, en Gupito, los contentosos. Después, nos pusimos demasiado serios. Entonces, hicimos hasta un secretario de organización, un secretario de propaganda, un secretario de actas y todo, que llegaba tarde lontana, que me quedé en contra. El negro piñero me vendió una tumbadora, después me regalaron un tres, pero, aquello sonaba sin amplificación, aquello era una maravilla. Entonces, fuimos cultivando eso. Nació otro grupo por allá. Nació príncipe en su sendero. De oídas, por alguna parte, escucharon en Caracas, que había un grupo en la santa, que tocaba, que sonaba bien sabroso. Y nos ponen a sonar a más, pero ellos no fueron. ¿Qué tocaban? ¿Cuál era la música? Fíjate todos. Como lo que teníamos en la mente, y lo que se escuchaba era la sonora matancera, la Casino de la Playa, la Orquesta de Aragón, después empezamos a ver a Ismael Rivera, a Tito Rodríguez, al Yo Cuba, a Ayala Ramos, todo lo que pudimos, lo que se adaptaba, más o menos, a lo que teníamos. Y yo, que quiera, me ponga, yo, 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 ya me entraba la música, pero así... Lástima que no estudiaron en ese momento. Eso, eso, eso prendió como una mecha, que empezaron a hacer, grupitos, grupitos por aquí, grupitos por allá, para competir. Que había un barrio llamado Puerta Verde, y bueno, allá, mira, por allá estaba un tipo que te estaba latiendo en los huevos, se traían tresistas de antímanos, tresistas de, no sé dónde, y tresistas de la Guardia de Mábal, Ramón Bastardo, muy bueno, un tipo, empezaron a llegar, en los carnavales, orquestas, la orquesta de la policía, la orquesta de los bomberos, amacarados, y alternados por nosotros. Entonces yo dije, nada más tocaba, no cantaba. Cantaba, porque lamentablemente, el cantante Mario, a veces, o se me olvidaba la letra, o se iba del tono. a veces, uno musicalmente dice, se calaba, se calaba, en las notas, o cuando, había que hacer duos, tríos, no podía, se metía entre las, si yo hacía primera, él hacía primera, si bajaba, él bajaba, entonces, termina cantando. Entonces se hizo una reunión, y dice, bueno, vamos a cambiar el nombre del grupo. Alfredo, y así se quedó, hasta el 66. Conociste la cervecería, la capital, la cueva del Oso. La cueva del Oso fue una vez, pero no me quedé, porque me sacaron. En el edificio, en Plaza Venecer. Sí, bueno, esa cueva del Oso, tenía sociedad con la náutica, entonces tocábamos allá, y nos mandaban para acá. Y fue tanta la broma, que ellos, en una misma, en el mismo piso, tenían otra, otra, otra parte, desocupada, que era como un restaurante. Hicieron, la cuevita, y pum, nos mandaban para allá. Entonces, tocábamos, tres días aquí, tres días allá. Total que, cuando cerraron la cueva del Oso, pasamos a la Cervecería Capital, después estuvimos en el Polinesia Club, que eso sí era el nightclub. ¿Cuánto barato más o menos? Mira, cuando yo, cuando, cuando la, cuando la náutica, nosotros no, no trabajábamos, yo creo que, por dinero, como yo no tenía esposa, mi mamá y yo, eso era, yo, yo, como te digo, mi gasto. Yo, y lo que yo le daba a mi mamá. Nunca quise, enredarme ni desde, desde, me, estuve a punto de, de regar muchachos por todas partes. No lo hice. Ok. 50 bolívares, me pasaron a cada uno, desde las 5 de la tarde, hasta las 5 de la mañana. Pero cuando mataron la fiebre, aquello era, mira, yo me vestía, me vivían al valle, y todo el mundo, pero, ¿de dónde sale tanto real la vestirse así? Bueno, no le daban a decir, no fuimos más pequeñitos, y todo, ni un mazo, así, nada, no sé. me lo fui dejando, me lo fui dejando, me lo fui dejando, porque yo me deslizaba el cabello, me comprasé a mi mamá, una estrellita, sí. Pero, ¿qué pasaba? Que me salían unas conchas, y unas cosas, y el perro se ponía de hondo, cuando sudaba, y a mí, no mamá, mira, entonces yo me, me peleaba mucho, me peleaba mucho conmigo, por clavarse, clavarse conmigo. ¿Quién me ha dicho que ese muchacho? Eso es mentira, se me está trabajando eso, usted también tiene algún lío, porque no puede, ¿cómo va a tener tanto real? No, y no era nada, 50 bolívares, pero fíjate, entonces, un día, fue a la cervecería, capital, y anunciaron el show, una batería, fulano y tal, en el bar, Pedrito, Acáño, que ahora es médico, que fue médico, de la asociación musical, en el bar, en el, en el, en el teclado, Félix O, el ciego, el oso, y en la uterra, y, localizando, Alfredo, salió mi papá, yo no soy de acá, metí, salió para el centro, la pista, ese es mi hijo, mío mayor, salió, un salió, un salió,